En el departamento de Pando, en el aeropuerto de Cobija, los pasajeros que llegan son controlados por el CEDES y el Ministerio de Salud. Además, los pasajeros tienen que llenar un documento. Se les pide sus datos personales, dirección y teléfono donde viven, si han estado fuera del país y de qué departamento están viniendo. Este día viernes se cumplen tres días de cuarentena. El comandante departamental de la policía, Coronel Marcos Santa Cruz, informó de cuántas personas fueron arrestadas entre miércoles y jueves. 29 personas arrestadas, 14 el primer, perdón, 15 el primer día y 14 ayer. En cuestión de vehículos tenemos 20 detenidos en dos días. Por su lado, el gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, descartó que hubieran casos confirmados de COVID-19. Hasta ahora, gracias a Dios, no tenemos ningún caso y ojalá sigamos en ese mismo, en lo mismo. Casos sospechosos en el departamento de Pando. Existieron dos casos sospechosos de personas que han llegado a Europa, ¿no? Han estado en cuarentena varios días y sin embargo ya han tenido estudios específicos y han resultado negativos. Mientras que el fiscal del distrito de Pando, Juan Carlos Cuellar Zurita, informó de los controles en frontera... ...que se están realizando en el Puente de la Amistad y el Pase Internacional, lugares que unen a Bolivia con Brasil. Los bolivianos que ingresan del vacío hacia Bolivia están sometiéndose a la revisión médica para detectar si tienen algún síntoma del coronavirus. En realidad ya no puede ingresar ya nadie, el brasileño no puede ingresar nadie a Bolivia. Pero hay algunas excepciones que estamos pidiendo su DNI para poder revisar la identidad de esas personas. Por último, los militares, la policía y el Ministerio Público son los encargados de hacer cumplir el decreto supremo... ...desde las seis de la tarde hasta las cinco de la madrugada, donde ninguna persona sin autorización tenga que salir de su domicilio. Las imágenes captadas desde el aire con este dron en cobija en la noche es así como se refleja las calles totalmente vacías.